El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 22 de Noviembre Comienzo de la profecía de Daniel El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín de Judá y todo el ajuar que quedaba en el templo. Se lo llevó a Cenáar, y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de eunucos, seleccionar a algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes, perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en palacio, y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaría una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real, y pidió al jefe de eunucos que lo dispensase de esa contaminación. El jefe de eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo, Tengo miedo al rey, mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida. Si os ve más flaco que vuestros compañeros, me juego la cabeza. Daniel dijo al guardia que el jefe de eunucos había designado para cuidarlo a él, a Ananías, a Misael y a Azarías. Haz una prueba con nosotros durante diez días, que nos dé legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos luego según el resultado. Aceptó la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al acabar, tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real, así que les retiró la ración de comida y de vino, y les dio legumbres. Dios les concedió a los cuatro un conocimiento profundo de todos los libros del saber. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de eunucos se los presentó a Nabucodonosor. Después de conversar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacían diez veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos echando donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, Sabed que esa viuda pobre ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado lo que le sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, clara y concisa, hoy es la palabra de Dios contundente, porque así nos habla el Señor. El Señor no nos habla con arandelas, con cositas raras. El Señor quiere hablarnos directamente a nuestra vida, hablarte a ti y a mí, al corazón. Así que pidamos, como siempre lo hacemos por un momento, que el Espíritu Santo nos revele a nosotros esta verdad, esta sabiduría, este mensaje que Él trae para nosotros el día de hoy. Pidámosle al Espíritu de Dios que Él con una nueva unción te llene, te hable, te sacie, te sacie de los manjares de la presencia del Rey. Y sería muy bueno empezar esta reflexión pensando hoy qué quiere Dios de nosotros. Yo creo que esa pregunta no la hemos hecho los cristianos demasiadas veces tú y yo a lo largo de nuestra vida cristiana o si quizás estás realmente nuevo, por decirlo así, en este camino, estás recién llegado a acercarte al Señor. Ya le has dicho, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Porque es algo que nos confronta, es algo que nos preocupa, es algo que quizás nos hace tambalear a veces, el no saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Por eso esta palabra de hoy es tan especial, porque va a responder a esa pregunta. Hoy vamos a terminar esa reflexión respondiendo ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Porque tú y yo hemos vivido muy engañados pensando que Dios quiere que tú seas el más santo, que tú seas el más perfecto, que tú seas el más puro, que tú seas el inigualable, mejor dicho, el santo de los santos. Has creído tú que eso es lo que el Señor quiere que tú seas. Sin embargo, hoy esta palabra viene a entrarnos en la verdad, a ponernos en la realidad de nuestra vida, en la realidad de nuestro corazón, en la realidad de nuestra esencia y en la realidad de Dios, porque Dios quiere darte a ti y a mí una identidad. Por el contrario, Dios no quiere que tú y yo seamos los hijos perdidos y los hijos embolatados. Dios quiere que tú y yo tengamos una identidad y vivamos conforme a esa identidad. Por eso la palabra de Dios hoy nos pone dos ejemplos, uno en la primera lectura y el otro en el Evangelio. Y empecemos con el del Evangelio. Cuenta la palabra así, súper cortico, cinco renglones. Se toma la lectura del Evangelio de hoy, yo creo que es de los más cortos que se hacen en el año. Y dice que había una viuda, una viuda, sí, era una viuda, sí, era una viuda pobre que iba y echaba unas cuantas monedas en el arca de las ofrendas. Todo el mundo quizá echaba mucho dinero, quizá habían personas muy ricas. Y yo cuando leemos la palabra nos damos cuenta que en la Biblia había gente con demasiado dinero, porque se veían las clases sociales tal cual las vemos tú y yo hoy en nuestra realidad. Ella echó solamente dos monedas, dos reales, no sé, pensemos como 200 pesos. 200 pesos en el arca de la ofrenda. Y Jesús la ve y Jesús tiene una connotación. Jesús tiene una gran diferencia frente a ti, frente a mí. Y esto nos empieza a responder qué quiere el Señor de nosotros. Jesús no mira al hombre, Jesús mira el corazón. Jesús no mira tu bolsillo, Jesús mira tu interior. Jesús no mira que tú eres un pecador, Jesús mira el hambre y la sed de justicia que tú y yo tenemos. Jesús no te ve como un borracho, para Jesús tú eres el hijo preferido. Por eso dice, ya no los llamó siervos sino amigos. Por eso esta mujer que echó dos monedas le impactó tanto a Jesús, porque le dice, Jesús le dice a la gente, ella echó de lo que tenía, más no de lo que le sobraba. Y eso que es lo primero que nos quiere aquí hacer reflexionar, lo segundo. Primero, que Dios no mira tus apariencias sino tu corazón. Y lo segundo, es que Dios no quiere ni tu plata, Jesús no quiere tus títulos, Jesús no quiere tu empoderamiento, Jesús no quiere esas cosas que te hacen quizás socialmente ser mejor que nadie. El Jesús no quiere tu perfección, Jesús quiere tu corazón. Jesús no quiere que tú le cantes con una voz hermosa, Jesús quiere que tú le cantes con el corazón. Jesús no quiere que tú ores con palabras elocuentes, Jesús quiere que cuando tú le hables a Él, le hables con tu corazón. Porque eso es lo que desea el Señor. Jesús no está buscando hombres y mujeres perfectos, está buscando hombres y mujeres que le abran el corazón. Segunda enseñanza. Primera enseñanza. Jesús te mira en lo profundo. Eso quiere el Señor de ti, mirar lo profundo de tu corazón, que tú te abras a Él y Él pueda descubrir la miseria que hay en tu vida. No importa si tú hoy eres el más sucio, en esa miseria te quiere el Señor, me quiere el Señor, yo que soy el más pecador de todos ustedes. En esa cochinada que a veces somos, ahí nos ama el Señor. Y segundo, el Señor no quiere tus riquezas, ni tus títulos, ni tu poderío. El Señor quiere que tú le des lo mejor que hay en tu vida. Jesús quiere que tú le des lo poco mucho que hay en tu corazón para ofrecerle. Y tercero, hermanos, ¿qué quiere Jesucristo? En esta última semana del tiempo ordinario, donde ya nos vamos a empezar a preparar para recibir lo nacido, y no en un pesebre, en una imagen, nacido en el corazón. Jesús quiere, como tercer punto, hermanos, que tú y yo seamos capaces de dar la vida por Él, porque Él nos dará el resto. Dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esa palabra de Jesús se cumplió también en la profecía de Daniel, donde nos habla de unos jóvenes que fueron apartados, ellos eran jóvenes judíos, temerosos de Dios, y ellos fueron apartados para el servicio de un rey que no adoraba a Yahvé, como lo hacemos tú y yo y como lo hacen los judíos. Ellos fueron apartados y durante tres años iban a ser formados para servirle al rey que tenía un Dios pagano y no era el mismo Dios de ellos. Pero estos jóvenes tenían la decisión que tú y yo no tenemos. Estos jóvenes tenían claro cuál era su misión en la vida. Tenían claro cuál era el Dios al que habían decidido abrirle el corazón. Y ese Dios les impedía comer y beber de la mesa del rey porque eran alimentos impuros, porque eran alimentos que los apartaban de Dios. A ti y a mí hoy la comida no nos aparta de Dios porque nosotros vivimos en la ley de Jesucristo, pero a estos jóvenes la comida si era un impedimento, era una barrera que tenían ellos y creían que si comían algunas cosas iban a estar lejos de Dios. Pero su decisión era tan firme y tan sólida que le dijeron al esclavo del rey mira, de no solo legumbres, de no solo lechuga, hablándolo en paisa, hablándolo en lo que nosotros comemos todos los días y ya va a saber si nos tenemos mejor aspecto que el mismísimo rey. Y ya luego viene la palabra de Dios y nos cuenta que el Señor les dio sabiduría, les concedió la sabiduría para entender los idiomas, para entender los sueños, para entender todo lo que el rey les pedía, para ser los mejores servidores del rey. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que cuando tú y yo le abrimos el corazón al Señor, el Señor se reviste de gloria en nuestra vida. El Señor te da a ti todo lo que tú necesitas para afrontar los problemas, para afrontar las dificultades, para afrontar las esclavitudes. Lo único que tú y yo necesitamos es con decisión hoy, en este lunes, abrirle el corazón al Señor y decirle, Señor, tú lo eres todo y estoy dispuesto a todo por ti, porque a nosotros cualquier cosa nos hace sentir lejos de Dios. Que el Padre lo vi tomándose una cerveza, yo no vuelvo a la iglesia. Que la hermana me trató mal al niño en el colegio, yo no vuelvo a la iglesia. Que una noticia donde un catequista abusó de un niño, yo no vuelvo a la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo no hemos inventado nuestra fe en la verdad que es Jesucristo. Pero hoy, tú y yo somos llamados y confrontados con esta palabra a entrar en esta verdad que el Señor quiere ser el centro de nuestra historia y el centro de nuestra vida. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz semana.